Rihanna, fue vista saliendo, de la lujosa casa de su novio, el rapero, Asap Rocky, en Los Ángeles, California, durante el fin de semana. La cantante, de 33 años, lució una figura casual californiana, con un conjunto gris con capucha, de aspecto cómodo, mientras fue fotografiada, saliendo de la casa, del rapero, Asap Rocky, en Los Ángeles, California, la mañana del sábado, 13 de noviembre de 2021. Rih Rih, lució muy cómoda, en un conjunto completo, de color gris, mientras, portaba en sus manos, una chamarra negra, y, como siempre, dejó ver su larga cabellera, mientras estaba trenzada. La cantante, se protegió los ojos, con un elegante par de gafas de sol. Mientras que, la mañana del 14 de noviembre de 2021, la cantante, fue vista nuevamente, esta vez, en compañía, del rapero, Asap Rocky, cuando se vieron juntos, para comer algo, en el restaurante, Oni Ramen, en Dallas, Texas. Ese mismo día, pero más tarde, nuevamente, la pareja, fue vista, mientras acudieron, a un bar, llamado, Bitter End. También en Dallas. Asimismo, la cantante, durante la noche del 14 de noviembre de 2021, salió a festejar, el cumpleaños, de su hermano, Rorrey, en compañía de su familia, en un club nocturno, en Dallas. Parece ser, que la cantante, aprovecha siempre sus fines de semana, para pasarla bien, en compañía de su familia, y seres queridos.